Hola amigos y amigas, espero que se encuentren mega super hiper ultra bien y que Dios continúe derramando bendiciones en sus hermosas vidas. Hoy quiero hablarles de los trabalenguas. Los trabalenguas que nos han acompañado durante mucho tiempo. Trabalenguas que eran divertidos en aquel entonces y bueno que todavía se los puede practicar. Todavía se los practican en diferentes lugares pero quiero compartir con ustedes esta linda diversión sana. Acerca de los trabalenguas, sí. Por ejemplo hay algunos conocidos, yo sé que ustedes pueden saber algunos más. Por ejemplo el más famoso, Pablito Clavón Clavito que clase de cabo Clavón Pablito. Sí, ese lo sabemos todos. Pancha plancha con cuantas planchas, plancha pancha. Otro, sabemos mucho más. Por ejemplo, el amor es una locura que el ni el cura la cura y si el cura la cura es una locura. Otro, tres tristes tigres comen trigo y un trigal. Sí, ahí hay muchos más. Vamos a recordar otro más. Voy a recordar otro más. A ver, ah ya. De un duraznazo te des duraznare. Y bueno y así, hasta podemos irnos inventando un... Es decir, a alguien se le entraba la lengua. Pero hoy les traigo yo, desde hace mucho tiempo, una palabra que me tiene intrigado. Porque soñó mucho trigo. Por ejemplo, este... ¡Al grano! Una palabra, sí, una palabra sencillita. Descorazonaría. Diga. A que a la primera no sale. Bien, pues, unas palabras que se lengua la traba. ¡Guau! Ahora, en un acertijo, por ejemplo, tengo dos, fáciles. O tres, sí, tres. Y yo quiero que comenten, me comentan, sí, por favor, comenten. A ver si dan con el acertijo. Y si lo dan, pues, me lo escriben y yo lo voy a leer. Por ejemplo, tengo cinco nervios metidos en un saco. ¿Cuántos me quedan? Me lo ponen allí y ustedes me van a hacer razonar. Otro. ¿Qué dicen? Eh... Estaba en el patio de mi casa. ¡Quince patios! ¿Se estaba lloviendo? ¿Cuántos se me ha ido? Me lo dicen. Ahora, tengo algo para los físicos matemáticos. Para los que son chispas en lo que es matemáticas, física. A ver, dígame esto. Y me dan la respuesta. Yo se le doy la respuesta dentro de poco. Es lo siguiente. Vamos a comprar animales. Cien animales de los cuales estos cien animales van a estar compuestos por vacas, chivos y cerdas. Ahora, ¿a cómo son las vacas? Diez dólares. Yo le voy a dar diez dólares y usted me va a traer cien... Perdón. Yo le voy a dar cien dólares y ustedes me van a traer cien animales. ¿Ya? Así es. Ya me recordé bien. Cien dólares, cien animales. Entre los cuales solamente pueden haber vacas, chivos y cerdas. De los cuales estos son los precios. Estos son los precios de los animales que se los voy a describir aquí. Aquí se los voy a poner por el arbolito. Van a aparecer los precios. Igual se los voy a decir. Las vacas. Diez dólares cada vaca. Las están rematando por la crisis. Chanchos o cerdos o puercos. Tres dólares. Y los chivos son los más baratos. A cincuenta centavos cada chivo. Bien, porque usted con esos precios me trae, yo no sé cuántos, pero simplemente me trae con los cien dólares y cien animales. Corre tiempo. Bien, pues espero que disfruten con esta pequeña y breve, digamos de tiempo a menos que les comparto. Y espero pues que me escriban para que me den estos resultados. Y prueben con sus amigos, nuestros trabalenguas y estos asertivos. Y también esto rompecabezas. Bien, amigos y amigas. Bye.